Hola, amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo con mucho cariño y aquí compartiendo con ustedes que siempre me están diciendo, Edith, habla de esto, ya saben, este, bueno, pues ya hemos hecho algunos videos por aquí, ya hemos hablado acerca de esto en varias ocasiones. Lo que yo pienso de eso, definitivamente, bueno, me ha pasado ya en dos ocasiones en el gimnasio con una persona que entró y este, y dijo que su objetivo era que todos en el gimnasio usaran la esta, nadie más tenía este, esto, solamente ella y que lo iba a lograr. Entonces, me dijo a mí que por qué no me la ponía yo, porque yo estaba a un lado de con ella, y bueno, fue muy simple, simplemente le dije, bueno, yo respeto, si tú la tienes, está bien, necesitamos el oxígeno, todos necesitamos el oxígeno, es parte de la sanación, oxigenar nuestros pulmones, nuestra sangre, salir al sol, eso es sanación. Entonces, pues nada, yo nada más le dije que respetaba bastante y que me dijo ella que por qué no creía en esto, le digo, no, yo creo, o sea, hay ahorita mucha, como se dice, controversia acerca de este tema, muchas, muchas, ustedes saben, teorías contrapuntadas una con la otra, versiones, experiencias, datos, información, todo está como muy así, choca, entonces recuerden que nosotros no estamos ahorita en una situación de la separación, sino de unirnos, y desafortunadamente, pues ahora ya empieza a ver las etiquetas, los que sí están pinchados, y los que no están, y los que les van a dar esto, y les va a pasar lo otro, y esto, pues es muy fuerte, y es muy, 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 hasta cierta forma grotesco, ¿no? El daño verbal que se hace a veces con la palabra, y empieza a ver en las mismas familias muchísima, ustedes saben, quiebre, porque unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, y empiezan a, todo el mundo empieza a sacar sus propias ideas, creencias de lo que, de la información que ellos han dado por hecha, y hechos, y comprobando, y esto, y lo otro, entonces ha sido muy, muy complejo estos tiempos, por precisamente, países que están, este, en protestas, este, en las calles, por las escuelas, los niños, en los trabajos, en todas partes, entonces es muy complicado hablar de estos temas. Pero les recuerdo una, una experiencia que yo tuve en un sueño, y ya la conté por aquí, se quedó por ahí atrás, donde yo vi tres filas, y había varias personas, entre ellas estaban mis hermanas que trabajan en todo el campo médico, y este, y bueno, yo me formo en la primera fila, porque todo el mundo pues estaba formando para llenar unos papeles, un formulario, y era un doctor, y el doctor, este, me dijo algo, me dijo, si puedes evitarlo, no te la pongas, no te la pongas. Y en la tercera fila sucedió lo mismo, entonces, bueno, yo respeto bastante a las personas, como esta persona que encontré en el gimnasio, como en otro grupo de amigas, que también me decía que por esa situación, por los que no nos, este, pues seguían pasando más y más casos, y esto no se iba a detener nunca, porque no, pues no, no cooperaban, las personas que no se, este, ya saben, no cooperamos. Entonces, pues para que esto avance, y haya menos mortandad, y menos enfermedad, y menos propagación, ¿no? Está bien, o sea, muchas personas tienen su derecho a hacerlo si gustan, pero, pero no pueden obligar a los otros, porque los otros también tienen el derecho a no hacerlo. O sea, eso debe ser respetable, debe ser respetable, entonces, como cierta molestia de esta persona, pero, pues yo simplemente le dije, mira, este, hay mucho respeto en todo, pero si nos ponemos a analizar cuántos siglos tiene, ustedes saben, las gripas, cuántos siglos, el flu, las gripas, o sea, ya hace muchísimos años, hemos, y seguimos enfermándonos de esto, o sea, y todavía no hay, ¿me entienden? No hay algo que detenga la propagación de las gripas, y mueren más personas con gripas, y de todo esto, de lo que uno se imagina, más en las fechas de invierno, y todo eso, entonces, lo que estoy diciendo es que, desafortunadamente, si algo así no se ha podido erradicar, como muchas otras, hay benditas vacunas que han erradicado enfermedades, muchísimas enfermedades, como el sarampión, la rabia, y entre otras enfermedades, o sea, la poliomelitis, y todo eso, o sea, que por supuesto que sí, ha habido muy buenos resultados, los doctores científicos trabajan arduamente, los que tienen una gran ética, que realmente tienen vocación, y se entregan al estudio, la investigación, mi mayor respeto para estas personas, porque realmente quieren sanar a las personas, realmente tienen todo su buen corazón para hacerlo, entonces, pues bueno, para no alargar este tema, simplemente, este, si algo así nos ha sido erradicado, porque esto es, es lo mismo, es lo mismo, pero más severo, más severo, ¿por qué razón? Porque, por el excesivo consumismo, como ya les he dicho, y reiterado, de muchas maneras, se hace, todo se va haciendo un poquito más grave, más, más, más fuerte, ¿por qué razón? Pues, porque esto no va a pasar hasta que no cambiemos nuestro estilo de vida, nos vamos a enfermar menos, por lógica, nos enfermamos menos, cuando empecemos a cuidar los aires, nuestras aguas, entonces, vamos a enfermarnos menos, eso es lógico, la alimentación, lo que consumimos, entonces, bueno, si no se ha encontrado una solución para estas gripas, que han llevado muchísimas, millones de personas han muerto, ¿cómo van a encontrar algo tan rápido de esto tan, tan severo? O sea, ¿cómo? Esa es mi pregunta. Está bien, en algún momento yo tal vez lo haré, cuando ya se compruebe, científicamente, que es la buena, ¿no? Que es la buena, que ya se hicieron los estudios y todo, pero mientras tanto, tenemos que entender que, pues, este, están experimentando, es lógico, es lógico, ellos toman números, cuántas personas sí, cuántas personas no, cuánta mortandad, cuánto no, cuánto más, menos, ellos están tanteando, o sea, si no es esta, pues, ponle esta, quítale esto, ponle el otro, o sea, ellos están trabajando arduamente, tampoco tenemos que ver a esas personas como lo peor, claro que no, o sea, hay de todo, hay de todo, hay personas con mucha ética, con mucha vocación y que realmente se entregan a la investigación y están fuertemente trabajando en la ciencia médica, entonces yo, la verdad, a ellos mi mayor respeto, como claro, que ya sabemos que hay otros que no tienen ética, que son vendidos, que venden por su, imagínense, su avaricia, y por muchas razones más, pero en fin, hay de todo, entonces, aquí está claro, cómo se va a encontrar tan rápido una solución para este problema, y cómo, ahora, tampoco hay que, o sea, por eso les digo que en todo hay que usar el sentido común, no hay que irnos a los extremos, que nos están matando, nos, bla, 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 no, es que están probando, de qué otra forma van a encontrar la solución si no prueban, o sea, ponte a pensar, es como en todo, o sea, es prueba-error, 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 entonces, todo mundo está en lo suyo, entonces, los primeros, pues, voluntarios, está bien, los que confían, qué bueno, está bien, y están bien, de salud, muy bien, gracias a Dios, los que sí se la han puesto, están muy bien, muchos de ellos, desafortunadamente, otros no, también muchos que no se la han puesto, y cuando se la pusieron, enfermaron gravemente, entonces, imagínense, o sea, esto es una cosa, una confusión tremenda, precisamente, porque estamos bajo experimentación, o sea, y de qué otra forma la ciencia médica va a encontrar respuestas, ya sabemos, también, no hay que ignorar que por ahí hay, fuerzas oscuras que también tienen sus propios planes, y pues, hay que bendecirlos, como yo ya les dije, este, su karma es muy pesado, entonces, hay que bendecirlos, y, y a todos aquellos que trabajan en la oscuridad, lastimando, dañando al otro, Dios Santo, de verdad, de verdad, es muy fuerte lo que está sucediendo a nivel planetario, quisiera que mi corazón no alcanzara a ver, por eso yo le pedí a Dios no ver esa maldad, pero, sin embargo, es necesario a veces ver, es necesario ver, porque, porque hay que estar preparados para todo, para lo que venga, y es muy, muy doloroso, y es muy fuerte, que nos baja a veces, nos causa esa, esa tristeza, porque no dejamos de ser empáticos con aquel que sufre, entonces, pues, nada, todas mis oraciones, como siempre les digo, para aquellos que sufren, que están en desventaja, que están totalmente, pues, que no reciben ayuda absoluta, que están marginados, no, no hay que, no hay que juzgar, muchas personas ya mayores de edad no saben lo que está pasando, no están en el internet, no están en la tecnología, ellos no tienen ni idea de lo que está pasando, ellos simplemente se basan en lo que ven en la televisión, y, pues, ya sabemos cómo se maneja todo, entonces, este, no hay que juzgar jamás, hay que bendecir, hay que bendecir a todos aquellos, los que sí se la pongan, los que no se la pongan, adelante, hay que bendecirlos, hay que cambiar nuestro estilo de vida, para poder soportar cualquier cosa, en nuestro cuerpo, mantenernos sanos, lo mejor que podamos, pero sobre todo mentalmente también, mentalmente, porque luego empezamos a, en lugar de ser el lado que está haciendo bien las cosas, lo estamos arruinando, juzgando y señalando hacia afuera, el que sí lo hace, y creyéndonos como que nosotros sabemos todo, y ya estamos cayendo en otro juego, en otra trampa terrible de la separación, de la separación, entonces, hay que respetar amigos, hay que respetar y hacer mucha oración, y a seguir adelante, a cuidarnos todos, a cuidarnos de la mejor manera que podamos, y entender que, pues la ciencia médica sí trabaja, sí funciona, es como todo, tú vas y tienes tu jardín, tienes plantas, y para conocer lo que curan estas típica planta, pues vas probando, cura heridas, así es como se ha aprendido, a través de la experimentación, desde nuestros ancestros, encontraban este, por ejemplo, no recuerdo, acabo de ver una planta que limpia la sangre, que se me hizo muy interesante, a ver si se me viene a la memoria ahorita, se me fue, o el ajo, el ajo, el ajo, este, cosas así, pero yo no soy doctor, no soy nada de eso, y ya saben que, pues tenemos que tener cuidado con toda esa información, simplemente, son plantas naturales, y pues sabemos que el ajo como la cebolla, y este, estos tienen grandes, grandes beneficios, porque pues son, no dejan de ser de la tierra, y todo lo que venga de la tierra, es muy saludable, es muy saludable amigos, así que, pues bueno, les mando un abrazo con todo mi cariño, y pues, así se lo dejo a la interpretación, y a la decisión de cada quien, no hay que tener temor de nadie, si ya se la pusieron, tampoco, no se vayan a los extremos, no dejen que el miedo, el miedo los acose, los aturda, y no les deje pensar, no, no pasa nada, simplemente hay que limpiarse, ya muchas personas, hay muchos remedios por ahí ya naturales, para limpiar el cuerpo, entonces, pues nada amigos, y bueno, hay que respetar, eso es, el, el mejor camino a la paz es esa, el respeto, ese nos lleva a la paz, a todos, entonces, les mando un abrazo, con todo mi amor, gracias. 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 Gracias.